Estamos de regreso y está con nosotros Cristian Vilches para hablar de cine, pero bueno, del segundo laboratorio, décimo segundo, laboratorio de realización que organiza el Kino Room. Cristian, qué milagro, pues bienvenido. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad. Nos tienes abandonados, mano. Pero fíjate que no te equivocaste, es el segundo y el décimo segundo, porque se trata de dos laboratorios de cine que ya estamos presumiendo aquí en México. Es el segundo que vamos a hacer en Guanajuato Capital y el décimo segundo en general, el que vamos a hacer en diciembre aquí en León. Ya hemos platicado otras veces, se trata como una especie de... Es como un rally. Como un rally, eso es lo que decís. Es como un rally de creación de cine, sin embargo no es una competencia. Entonces, todos los equipos que se van formando se hacen células de acuerdo a cada proyecto y en otro corto vuelves a reconstruir el equipo. Como los jacatones también. Sí, es una onda ya muy llevada a la parte de emprendimiento colaborativo. Y este proyecto que se hace desde 2011 aquí en León, a partir del año pasado empezamos a hacer tres laboratorios ya. Fue el año pasado Valparaíso en Guanajuato Capital y en León. Este año, en octubre, vamos a Santiago en Chile, en noviembre en Guanajuato Capital y en diciembre aquí en León, que es el evento más grande. Y han ido a Canadá también, ¿no? Sí, ahí participamos en un evento que se llama Quinómada, que es un proyecto hermano a nosotros. Es una especie de mentor también, porque ellos fueron los que vinieron primero en 2010. Nos enseñaron esa metodología de trabajo y ahora nosotros la replicamos desde 2011 a la fecha. Bueno, ¿y qué va a pasar del 5 al 11 de noviembre en Guanajuato? ¿Quiénes participan? ¿Cómo va a ser la dinámica? Este episodio es una semana dedicado para la comunidad UG, en este caso, porque es un proyecto que la Universidad de Guanajuato nos da todas las soluciones para llevarlo a cabo. Pero en la comunidad UG entran alumnos, exalumnos, egresados, trabajadores y profesores. Y afortunadamente el año pasado tuvimos participantes que era gente que trabajaba en oficina en la Universidad de Guanajuato. Hubo profesores y alumnos y exalumnos participan. Entonces, sí se cumple eso de llevar a la comunidad UG una propuesta como este laboratorio. En Guanajuato es un tema más o menos parecido al de León. Hay un día de talleres. En León tenemos dos, pero hay un día de talleres con la gente que tiene más experiencia en esta forma de trabajo. Se dan talleres de actuación, de edición de cine, de armado de carpetas. Y a partir del martes 6 hasta el sábado vamos a estar filmando por toda la ciudad de Guanajuato. De sábado a domingo vamos a estar editando los cortos y el domingo se estrenan todos en el Teatro Principal, en un proyecto que nos hace el favor también del Cine Club de Guanajuato, que está cumpliendo 60 años y participa con nosotros. ¿Y esto es rápido? ¿Se tienen que trabajar las marchas forzadas? Las jornadas sí, pero también hay tiempo para hacer preproducción. Ahora mismo estamos en convocatoria, por ejemplo, para este laboratorio que vemos ahora, que es el de Guanajuato. La convocatoria se extendió hasta el 25 de septiembre. Estamos todavía recibiendo guiones para, cuando tengamos estos guiones ya en nuestro poder, empezar a trabajar la preproducción. He conseguido actores, locaciones, todas las necesidades previas para que justo las horas que tengan para rodar ya sean efectivas de rodaje. ¿Quién presta el equipo? Pues en cada laboratorio y en cada año hay gente que se suma y que apoya. Aquí en Zona Franca nos han apoyado también con unas láparas de LED. Y la Universidad de Guanajuato, en el caso de Guanajuato, es el principal aporte que nos da de equipo. Porque también participan alumnos del Campus Salamanca, tienen la Escuela de Artes Digitales y tienen equipo cinematográfico. Incluso ellos ganan, bueno, siempre participan en identidad y pertenencia y tienen buenos lugares siempre. También participa el ETNOAI, que es el laboratorio etnográfico audiovisual que hace la UG aquí en León, que es un trabajo más de antropología audiovisual. Pero también tienen equipo y lo ponen al servicio. Y en Guanajuato es el Departamento de Artes que tiene la Escuela de Artes Visuales. Y ellos también tienen equipo y también colaboran con eso. Además, cada participante que lleve una cámara, una computadora, es bastante favor que hacen de prestarlo. Porque lo ponen al servicio también de otras personas, que es algo de lo que se trata el proyecto. Tú llevas tu talento, tú llevas tu idea, pero también la pones en servicio de los demás, que eso es lo que se busca. ¿Qué trabajos de este tipo han trascendido más allá de que hayan participado en algún festival? ¿Se han dado casos? Sí, claro. Mira, hemos proyectado cortometrajes hechos en Guanajuato, de polo a polo en el continente. Hemos estado en el Festival de Quebec. Vamos a estar en septiembre en el Festival de Quebec con dos cortos. Estuvimos en GIF este año con cuatro cortos. Los últimos tres años hemos tenido cuatro o cinco cortos en selección. Hace dos años ganamos con un corto hecho en el Lab de León. Y tuvimos ya dos cortos seleccionados para este año, en octubre, en el FESANCOR en Chile. También hace dos días recibimos una mención norífica en Londres por un corto documental sobre el Cácaro del Cine Club. Y hemos estado en cuatro continentes ya. O sea, hemos proyectado en Corea, en Sudáfrica, en varios países de Europa, en América. En al menos unos ocho países se ha proyectado. Y es mérito de que estamos produciendo entre 30 y 50 cortometrajes aquí en Guanajuato. Y a nivel de Estado deben estarse produciendo entre 70 y 80. Entonces, hablar de que el 40 y 50% de la producción cinematográfica del Estado sucede en Lab Kino Room es porque participan gente de todas las productoras, de todos los niveles. Hay chavos que están en prepa, que se inscriben. Hay gente que ya es profesional. El mismo, no sé, Chango Pons participó dos años seguidos haciendo cortos. Este año no va a estar, va a estar haciendo él su largometraje. Y anda haciendo microteatro. Sí, anda produciendo microteatro, pero también va a filmar durante esta semana de diciembre de este año. Y muchas productoras que aparecen o gente que está en el medio por algún momento se involucra con el laboratorio. No así con lo que nosotros hacemos el resto del año, pero sí durante el laboratorio. Es un punto de encuentro que estimula mucho el desarrollo de la industria aquí en Guanajuato. ¿Qué metas tienes para este decimosegundo laboratorio? O sea, ¿qué habría, de base a la experiencia que has tenido, qué se puede producir? Pues estamos ahorita recibiendo solicitudes de participantes incluso de Japón. Y no son japoneses viviendo en Guanajuato. Son japoneses que por amigos a lo mejor que tienen viviendo acá, conocen de nuestro proyecto y que quieren venir a filmar acá. Ya se concretó esta participación. Pues cuando llegan a una solicitud de ese tamaño, a nosotros nos da mucho gusto y es casi un sí, ¿no? No podemos decir que sí hasta que no veamos todo el grueso de las solicitudes que lleguen. Pero tenemos gente interesada en Francia, en España, en venir a hacer cine aquí en Guanajuato. ¿Cuántos equipos pueden participar? Como tales no hay equipo. Entonces, en total somos 100 participantes. Es el número que ya incluso acotamos. Algún tiempo incluso iba aumentando. Los primeros años éramos 30, 50 realizadores. Llegamos a ser 120, 150. Y era un caos. ¿Cómo improvisas ahí? Alguien dice, yo actúo, yo sí hago la sonida. Nuestra metodología se basa en tres bloques. El primer bloque es un bloque que llamamos formación. Y el formar tiene que ver con comer juntos, dormir juntos, tener reuniones juntos, fiestas juntos, talleres juntos. Suena divertido. Y toda esta etapa se culmina con una junta de producción en la que se ponen en común todos los participantes. Dicen qué saben hacer, qué equipo tienen, qué proyecto quieren desarrollar, qué necesitan de ese proyecto y qué quieren o pueden hacer por alguien más. Se ponen al servicio de los demás. Entonces, al final de esta junta de producción se hace una especie de mercado donde cada quien con agenda en mano va diciendo, yo te ayudo el martes, pero tú me ayudas el miércoles y le ayudamos a fulano el jueves. Y a partir de eso se van a filmar. El segundo bloque, que es el suceder, es una etapa en la que vamos a producir. Hacemos ya ahorita en nuestro trabajo, no solamente hacemos laboratorios de cine. El laboratorio de cine es el más importante que desarrollamos. Pero ya hemos extrapolado esta metodología a otras disciplinas, de la gestión cultural, de las artes. Y se basa también en un suceder. En el cine es muy claro que es producir cine. Y la tercera etapa es compartir una vez que formaste una nueva comunidad y esta comunidad produjo cine, tienes que compartirlo con otras comunidades. Y en este caso hacemos una proyección de cine, que es una ceremonia de cláusula en la que presentamos a todo el mundo lo que hicimos. ¿Ya alcanzan a reproducir y a postproducir? Tiene que ser así. Ha sido así desde que existe este laboratorio. Todos editan y se presentan los cortes. Muy bien. La gran jornada donde se ve el trabajo realizado es que el último día, el 11 de noviembre. El 11 de noviembre, que es domingo. Todo es importante, pero ese día que se ve el producto. Sí, es pan caliente ese día, ¿no? Porque sale algo. Y puede asistir todo el mundo, aunque no haya participado. Sí, es una actividad abierta al público. ¿Dónde la vas a hacer? Este año Guanajuato es en el Teatro Principal. Que ya está funcional, ¿verdad? Sí, sí, ya el año pasado incluso estaba agendado, pero no estuvo listo para nuestras fechas. Ahora sí, este año el Cine Club de la Universidad y también la rectoría del Campo de Guanajuato son los que nos han ayudado para atender no solo ese, sino otros espacios como el mesón, como el Departamento de Artes, que van a estar al servicio de este laboratorio. ¿Temas? ¿Hay alguna sugerencia que cada quien aporte el que sea? Hay muchas cuestiones como de actualidad, ¿no? Sí, claro. Hay unos tiempos de inseguridad, hay unos tiempos, no sé, la universidad tiene el tema del acoso sexual, por ejemplo. ¿Cosas sí se ponen sobre la mesa? Sí, nosotros hemos manejado siempre una política de no censura. No tenemos ningún tipo de censura de tema, de género, de nivel de violencia que pueda manejar la película. ¿Conrupción, por ejemplo? Sí, claro. Lo que hemos hecho en la proyección, en eso sí, hacemos siempre como una curaduría para poner lo menos violento o lo que tenga temática infantil al principio. Y a partir de que llegamos a un topo donde lo que sigue es cine un poco más controversial, se hace una advertencia nada más de que a la gente que se vaya a quedar a partir de ahora es bajo su responsabilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato el año pasado hubo un corto que se hizo sobre el tema del suicidio de un chavo que reflexionaba acerca de una chica que se había suicidado unas semanas antes en la Universidad de Guanajuato. Se había arrojado. Que se había arrojado en el edificio principal. Y era una cuestión por ahí que quería hacer una mención. No es el tema principal, pero hace una mención. También participaron una chica que salió después, es un hombre muy a menudo porque había sido la primera persona trans que se había egresado de la Universidad de Guanajuato. Es actriz. Es actriz y participó en varios cortometrajes con nosotros. No es inaludible. Lo que hacemos siempre está muy relacionado. El cine, como todas las artes, está muy relacionado al actuar social. Con lo que pasa. Sí, claro. Y eso es algo que desde aquí, Nómada, cuando vino en León, coincidió que como era un evento organizado por la UNESCO, hubo una marcha en contra del aborto y otra a favor. Y tuvieron un día de diferencia las dos marchas. Y se hizo un documental que se llama Hacía la vida, que estuvo en Francia, estuvo en GIF, estuvo en Cuba y en Canadá, exhibiendo cómo en León sucedían este tipo de cosas. O sea que lo que hacemos nosotros estamos generando el patrimonio audiovisual que en el futuro va a servir para referencia de cómo éramos los guanajuatenses en 2018. Oye, ¿posibilidades de que tú a veces incorporen interesados? Claro. Tenemos abiertas las dos convocatorias. La del Laboratorio de Guanajuato cierra el 25 de septiembre. Ya está próximo. Y la de León, desde hace cuatro años, siempre cierra el 2 de octubre y esa fecha ya no se mueve. Más porque tenemos ahí 250 solicitudes y 60 guiones. Ahí sí tenemos más completo el paquete, ¿no? A ocho años de hacer este laboratorio. Pero el 25 de septiembre cierra la de la Universidad de Guanajuato y la de León el 2 de octubre. Ambas se encuentran en nuestra página que es cinecolectivo.org. Muy bien. Muy bien. Pues listo ya todo para el décimo segundo laboratorio de realización del Kino Room. ¿Tienes página? ¿Tienes redes sociales? Sí, claro. Tenemos dos tipos de redes sociales. La página que acabas de decir. Sí, cinecolectivo.org. Pero en redes sociales aparecemos como LabKino Room y como Cine Colectivo Guanajuato. En todas redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, estamos participando. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. No vengas nada más cada vez que tienes actividades de este tipo. Voy a regresar la próxima semana ya para trabajar aquí otra vez. Órale. Muchísimas gracias a Cristian Vilches. Vamos a platicar este tema de las ciclovías que, bueno, pues el colectivo, el colectivo que se llama Saca las ruedas, ponte tu bici. Vamos a platicar este tema de las ruedas, ponte tu bici.